A forestal alto llegó este gran grupo de bandoleros, los cuales tienen todos alto nivel Así que dejé a los cabros las torretas que alcanzamos a construir y cerramos las puertas para poder salir al aguante Y me di cuenta que había cometido un error con los muros Los muros estaban pasando por debajo del agua y toda la gente empezó a salirse del pueblo para ir a pelear Y no sabía que mierda hacer porque abierto habían roto las puertas Así que lo único que se me ocurrió fue que pelearan frente a la huerta para que las torretas pudieran apoyar Aquí el Byron sube para poder ayudar a este robot Y al ver que lo estaban superando en número, le digo a este weón que suelte a la Yasuri Yamile para que vengan a ayudar Y me pongo a pensar que esto fue mala idea, ya que todos mis ciudadanos tienen pésima puntería y a veces nos golpean a nosotros Estamos en mala posición Aparte, al Byron se lo bajan, así que llamo al come nunca para que ayude a la Yasuri Yamile Deja inconsciente a Yasuri Yamile Estaba quedando en la pura cagada y empieza a entrar nuestro resto de compañeros robóticos para poder apoyar en esta pelea Aquí estaba peleando el Georgie con el Midboy Casi todos mis robots estaban desnudos, así que aprovecho que se robe la armadura de los soldados caídos Y por algún motivo, el bola 8 estaba parado en este muro, culiao estaba atascado Y algunos bandoleos se habían metido en la ciudad Por suerte la gente que iba acá también se puso a pelear con estos weones Y la cosa para nuestros carros no pintaba muy bien Había muchos que estaban heridos, que estaban críticos, incluso algunos que estaban muriendo Pero hacíamos todo lo posible para poder matar a estos bandidos culiados Estaban casi todos los K para la corneta Por suerte Yumbito, Goñazuri y Yamile seguían luchando, aunque a Yumbito aquí se lo bajan Pero utilizo al resto de los ciudadanos del pueblo para que puedan curar a Come Nunca y a Yumbito Ya que son nuestras mejores posibilidades de poder ganar esta pelea Come Nunca se levanta para poder seguir luchando Mientras que el Kenji con el John están peleando contra estos bandoleros Pero el Kenji cae inconsciente, así que viene Come Nunca a ayudar Y finalmente llega el mensaje de que este asalto ha sido derrotado Pero a que costo, estaban todos los weones para acá Aprovecho de que los supervivientes empiezan a rescatar y a curar al resto Porque hay muchos que estaban críticos o que estaban muriendo Y en eso me doy cuenta que un bandolero estaba secuestrando al cabeza de Junker Así que mando a todos los carros para allá para que les saquen la concha de tu mare Y por la mierda, llegan más weones a invadir la base Problema es que si bien son poquitos, estos weones tienen mucha vida en cada extremidad Y cuesta mucho matarlos Por suerte se distraen con tantos bandoleros y los secuestran Pero también intentan secuestrarse al Johnny Así que tenemos que partir para poder rescatarlos Así que tengo que rematar a los pocos bandoleros que están vivos Mientras que curo a la gente del pueblo Y los pocos soldados que estén bien, enviarlos para que vayan a rescatar al Johnny Más encima, la prioridad de estos weones es secuestrar Así que apenas me distraigo un segundo, se empieza a arrancar de nosotros Y me desespera porque estábamos todos tan mal Que son muy pocos los que pueden correr para poder pillarlos Por suerte a weones lo interceptamos Y le seguimos sacando la chucha para que suelte al Johnny Mientras tanto a la fuera de Forrestal Alto seguimos curando a los heridos Mientras tanto este enfermo culiado se negaba a soltar al Johnny Por suerte le pegamos tanto que logramos romperle un brazo Y finalmente asustó al Johnny La Yasuri Yamile se lo llevó para el lado para poder inmediatamente empezar a curarlo Ya que el Johnny se estaba muriendo Mientras tanto seguíamos peleando con este enfermo culiado Que todavía no nos pudiéramos matar Y finalmente al weón le pudimos ganar Y aprovecho al tiro de dejarlo en pelota Con este asunto solucionado Por fin nos podíamos relajar un rato Y empezar a curar a los que estaban heridos Y rehacer los muros Ya que los puse tan debajo de lava Que la gente podía pasar por encima nadando Aprovecho de pasar de vuelta al pueblo Para vender todos los artículos robados de esta guerra Ahora queríamos igual construir una mini cárcel Para poder encerrar a estos weones Y obligarlos a que desunan al pueblo Ya que tienen buenas estadísticas Weón a 8 dejaste culiado en cana Y por ahora no nos quiere hablar Pero una vez que tengan hambre Vamos a poder empezar a negociar con ellos Logrado hablar con él Pero weón nos pide 20 lutas para que trabaje con nosotros Así que weón lo mando a la concha de mares Se puede cagar de hambre nomás por mientras Utilizo el cobre para poder construir elementos recreativos por los cabros Estamos trabajando tranquilamente en Forestal Alto Cuando llegan estos perros culiados Que efectivamente volvieron Y con una cachá de cangrejo Así que mando a los cabros las torretas Y que se coloquen a pelear con todos estos culiados Esta pelea nos fue complicada Ya que nos llevan armas muy brígidas El problema es que los culiados tanquean mucho Así que simplemente la pelea se largó mucho Pero al final este pueblo está compuesto por puras máquinas Así que le sacamos la chucha igual a todos los culiados Luego de esta guerra Aprovechamos derrubando las cosas de valor Encarcelar a los culiados Y ir a vender Y cuando estábamos llegando de vuelta a Forestal Llega una horda de bandidos de piel Estos son esqueletos que secuestran gente Le sacan su piel Así que tenía que tener extremo cuidado De que no fueran a secuestrar a ninguno de mis personajes que tuvieran piel Justo estaba pasando con los K Por al frente de estos hueones Y los mando a todos que se vayan a esconder adentro Porque estos hueones no quiero que los secuestren Y veo que puedo hablar con el líder de estos hueones Así que mando a un robot a hablar Claramente Porque si mando a un humano Al gol me lo van a querer secuestrar Llave, un esqueleto Si quieres unirte a nosotros El doctor puede curarte tu estado sin piel Necesitarás hablar con Savant Savant es el mejor experto en ciencia de toda la Tierra Él nos ha enseñado el camino La verdad del esqueleto malvado Y cómo podemos someternos a la transformación de la piel Hasta la forma más pura del ser humano No tienen piel No como nosotros Aunque Savant te enseñará todo lo que necesitas saber Savant es un genio Ha estudiado ampliamente la historia de nuestra Tierra Y la anatomía del cuerpo del esqueleto Únete a nosotros Sí, los perifutos tenemos que permanecer unidos Vete, encuentra a Savant Gracias a esta conversación La mayoría del ejército de pendidos de piel se fueron Y solo se quedaron como tres hueones Así que ya la situación era mucho más fácil de controlar Puede que en un futuro vaya a buscar a esa al Savant Y conversar con él Para ver qué nos puede contar Nos deshacemos fácilmente de estos hueones Así que aprovechamos de empezar a investigar lo que es la producción de hachís Para así poder empezar a armar este imperio Vamos a necesitar muchos recursos de investigación Pero con la vuelta que queremos hacer al norte Estoy seguro que no seamos millonarios Y con eso podemos fundar nuestra fábrica de hachís acá Pero antes hay que poder investigarla También me di cuenta de que este sector es muy malo para la agricultura Aquí los cultivos casi no crecen Así que lo que quiero hacer es también investigar los cultivos hidropónicos Para que así en esta ciudad tengamos puros indoor Más encima va a ser marihuana de calidad De repente caché que fuera del pueblo había un vagabundo inconsciente Era un vagabundo de alto nivel Así que aprovechamos de secuestrarlo para encarcelarlo Y así le podemos obligar a que usen al pueblo Y al final nos pasó que no invadió tanta gente Que la cárcel se nos quedó chica Así que construimos un edificio nuevo Para inaugurarlo como la cana Y aquí empezar a meter a todos los hueones que íbamos secuestrando Y resulta que el vagabundo que secuestramos fuera de Forestal Alto Era nada más y nada menos que Patricio Suárez Y acá el bola 8 convence a esta persona de que se una a la ganga Y acá tenemos a ANG Acá Patricio Suárez y ANG pregunta cuál es el mod uso Así que lo dejaré abajo en la descripción del video Intenté conversar con los hueones de los cangrejos que tenemos en la cárcel Pero no me querían devolver la palabra Ya que me decían que no tenía cangrejo Así que al ver que ANG tenía buenas estadísticas para correr La mando a que busque las tierras de cangrejos Que se encuentran hacia el este del mapa de Kenshi Para ver si puede comprarse un cangrejito Para poder conversar con estos hueones Ya que también tienen buen nivel y nos pueden servir Entonces un grupo de soldados del enjambre del sur Lo intentan cogotear Pero ANG corre más que la concha de tubares Lo ignora y se va nomás Así que luego de ganar más perdidos que las chuchas Encontramos un pequeño pueblo de cangrejeros Y acá una tienda de animales Así que pasamos a comprarnos A un cangrejito Antes de comprar sí Ego nos da unas leves indicaciones De cómo se debe cuidar un cangrejo Así que quieres comprar un cangrejo Eh Bueno Primero tienes que tener una concienzuda rutina De cuidado del cangrejo Déjame contarte todo al respecto Mira Los cangrejos ¿Ves? Son como el pescado Esa es su comida favorita Si no Comerán hongos Algas ya sabes Lo habitual Pero te tienes que asegurar Que comen 5 veces al día Y te advierto Nunca les alimentes después de la puesta del sol Nunca Les da indigestión Además les tienes que dar un baño de sal De 90 minutos una vez al mes Para que puedan mudar sin problema Verás No duermen bien y necesitan afecto Así que asegúrate de que les cantas una canción Todas las noches antes de ir a la cama Tienes que borbojearla desde el fondo de tu gargante Y también acariciarle las patas traseras Eso les gustará No les harás trabajar duro No les gusta el conflicto Son criaturas sensibles Desestresas demasiado Y se deprimen Nada más triste que un cangrejo totalmente desanimado Entonces ¿Qué? ¿Listo para casarte con los cangrejos? Luego de recibir toda esta instrucción La cual ignoraremos por completo Aquí les presento A nuestro nuevo acompañante Grabando El video más increíble del mundo Un siri Fazendo barra Dinero Dinero Sacapuca Dinero 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 Así que ANG se llevó dos cangrejos en brazos De vuelta A forestar al alto Para ver si estos buenos A ver si nos pescan Y los podemos meter Al pueblo Pero el colche de tu madre me dice Fuera de aquí Uno sin cangrejos Vete Así que no sé si hice Algo mal O quizás tengo que esperar un día Para que se actualice Y esta vez si me quiera hablar Pero lo bueno es que ya tenemos A un cangrejo Y lo podemos enfrentar después Al ver de que ninguno de los prisioneros Se quería unir a nuestro equipo Mando A ANG A que viaje Hacia Reino Check Donde se encuentran unos buenos Que son los elegidos del Kral Son unos culiados Que tienen buen nivel Para combatir Pero para que no invadan Hace falta que sean enemigos tuyos Así que quiero que vayas allá Que le peguen unos cuantos culiados Para ver si así nos pueden invadir Y conseguir prisioneros Que realmente se quieran unir Para poder pelear Y acá me doy cuenta De dos cosas Uno Que ANG pega los meos guates Y dos Que no mandé a nadie Para que apoye a ANG Así que está ahí Pelando con todos Estos culiados Por su cuenta Al final Le terminan pegando A la senda paliza Pero aprovecha De hacerse el muerto Para así arrancarse Una vez de que esto Con él se vayan Ahora el problema Era que para que sean Enemigos de nosotros Teníamos que llegar A esta cierta cantidad De puntaje negativo Y recién Te empiezan a invadir Como quizás después De los menos 50 puntos Y vamos recién Como menos 10 Así que tenía que seguir Golpeando estos buenos Hasta que se enojen Con nosotros Hasta aquí El capítulo de Kenshi Por hoy Espero que les haya gustado Para el próximo capítulo Vamos a seguir Farmeando prisioneros Para conseguir un buen Escuadrón Para hacer el viaje al norte La idea de toda esta hueá Es poder conseguir Mucha plata Mucho material de investigación Y armar Zafari Cadejachif